Che, Sarita, a mí lo que más me gusta de Mi Casa es Tu Casa es la tienda de La Flavia. ¿Cómo es? La tiendita de La Flavia. ¡Ya! Mi Casa es Tu Casa. De lunes a viernes a partir de las seis de la tarde. Por ATV. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.